Hola, vamos a comentar el enfoque de los proyectos de IoT o industria 4.0 en AT-Sistemas. Desde nuestro punto de vista existen tres pilares que sostienen una solución de IoT. El primero es la arquitectura, entendiendo como todas aquellas herramientas o componentes técnicos que nos permiten recoger la información desde los dispositivos, ingestarla en nuestros sistemas, almacenarla correctamente, procesarla y normalizarla y por último proyectarla en cuadros de mando que permitan a los usuarios de negocio tomar decisiones adecuadas sobre la representación de la información. Para ello, nuestros arquitectos de soluciones son capaces de montar una arquitectura desde cero o adaptarnos a arquitecturas que ya tienen nuestros clientes, mejorándolas para dar cabida a este otro tipo de soluciones tecnológicas, ya sea en un entorno on-premise o cloud. La segunda pieza en el sistema sería la modelización de la información. Normalmente, la información procedente de los sensores es necesario tratarla, tratarla desde un punto de vista analítico. Se pueden dar dos situaciones, que nuestros clientes ya tengan un sistema de información, por lo tanto, este modelo se tiene que adecuar y tiene que formar parte de este sistema de forma íntegra o, por el contrario, que sea una primera experiencia, por lo tanto, debemos implementar un sistema analítico de inicio. El resultado debe ser el mismo, un sistema capaz de recibir la información, adecuarla a las necesidades de negocio y explotarla de forma eficaz. El tercer punto y desde nuestra perspectiva, el más importante y que justifica todo el esfuerzo de las fases anteriores, es el de la analítica avanzada. Para ello, nuestros científicos de datos son capaces de realizar analíticas sobre esos datos desde un punto de vista estadístico hasta un punto de vista mucho más avanzado empleando algoritmos de Machine Learning. El valor añadido de Datasistemas en las soluciones de IoT se basa en su carácter integrador y multidisciplinar. Situando siempre el cliente en el eje del proyecto, somos capaces de diseñar una arquitectura acorde a sus necesidades, modelizar su información, analizarla y representarla siempre teniendo en perspectiva la respuesta a sus preguntas de negocio. Esperamos conocer vuestros proyectos de IoT o Industria 4.0. Podéis dirigiros a nosotros por los canales habituales, nuestra web o redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.